Bien, hola que tal madridistas, recordad dejarle like y suscribiros al canal, pues vamos a hablar de una gran noticia, por lo menos para mí, no sé si para vosotros igual, parece ser que ya se confirma que Militao renueva con el Gran Madrid hasta 2028, quedan 6 años todavía de contrato con Militao que es un chaval joven, no sé si tendrá 23 por ahí, podría tirarse con este contrato hasta cerca de los 30, lo cual es bastante, ya se hablaba mucho en algunos medios de que iba a renovar y así ha sido, por cierto todo esto lo dice Mario Cortegana en el diario marca, así que bien, Militao ha renovado, me imagino que gustará a casi todos, a algunos a lo mejor nos gusta esta decisión, a mí sí, porque es un jugador joven que lo está haciendo bastante bien en su primera temporada como titular, donde ha ganado Liga y Champions, así que bastante bien, es verdad que algún partido ha tenido errores, pero bueno, puede pasar ¿no? así que bastante bien, veremos también porque es importante la renovación, porque ahora con Rudiger y Alaba, pues era un jugador que podía ir de suplente al banquillo y parece ser que no, que sigue queriéndose quedar en el Real Madrid a pesar del fichaje de Rudiger, sigue teniendo esa hambre para seguir haciendo grandes cosas, así que por nuestra parte bastante bien y bueno, podemos tener yo creo que la mejor defensa del mundo, si mal no me equivoco.